Los momentos de conmoción y angustia quedaron en el pasado para los habitantes de El Matal. Hoy, el sueño de tener una vivienda propia se ha vuelto realidad para estos hermanos manaditas, afectados por el terremoto del 16 de abril. María Cagua, beneficiaria Viviendas El Matal. Y ahora que estamos vuelta aquí, como digo, gracias al presidente y al grupo del Miduve que hizo, y tenemos este nuevo hogar, porque habemos todavía personas bastante pobres, que no tenemos a dónde vivir ni un terreno. De ese puente de San Vicente con Bahía, nunca se iba a imaginar uno que íbamos a tener un puente de esos, que ninguno de los presidentes que habían cogido el cargo más antes, no habían hecho. Y por eso, oiga, a mí me duele, que el presidente deje el cargo, a mí me duele mucho. Con una inversión de 4 millones de dólares, se emprendió la construcción de estas casas. Y se espera hasta el mes de mayo la entrega de un total de 174 viviendas en este nuevo reasentamiento habitacional. Menem Medina, beneficiario de las viviendas El Matal. Tenemos muchas oportunidades, hay estudios, salud, viviendas, todo eso tenemos ahorita, y lo estamos viviendo nosotros mismos en carne propia, no decir que como vienen otros políticos que nos están ayudando, no, eso es mucha mentira. Creo que sí vamos a lograr los sueños que hemos siempre obtenido nosotros. Inclusive las casitas ya están entregando una parte porque están por las otras por entregarlas. 30 familias ya disfrutan de los beneficios de una vivienda digna y segura. La revolución ciudadana tocó sus vidas. El Estado garantizó su apoyo durante la catástrofe. Esto se está construyendo con esa ley de solidaridad, con esa ley urgente que hicimos para poder enfrentar los daños de un terremoto de casi 8 en escala Ritter. Pero ustedes ven que la reconstrucción no para. Hemos ido a toda velocidad. Una de las prioridades es que ya nadie más esté en albergue al entregar el gobierno el 24 de mayo. Lastimosamente en El Matal, en Jama, se perdieron muchas vidas humanas, eso es irrecuperable. Ellos tienen nuestro corazón, nuestra solidaridad. Eso no se va a poder recuperar. Pero en lo material quedaremos mejor que antes, y esta es una prueba, ¿no? El nuevo Matal construido con el dinero de la ley de solidaridad. Ley que pudo ser aprobada gracias a que tenemos mayoría en la asamblea. Y los que se opusieron a esa ley son los que ahora quieren venirnos a gobernar y los que reclaman que les devuelvan los atunes, ¿no? Como si con atunes se construyen en casa. Devuélvanos nomás los atunes, compañeros. Ustedes saben que tienen a su gobierno, a la revolución ciudadana junto a ustedes. Son sueños y realidades que se siguen cumpliendo, con la única certeza de que ningún manavita y esmeraldeño está solo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!